El 12 de octubre El 12 de octubre del año 1492, cuando Rodrigo de Triana, desde su puesto de vigía a bordo de la pinta, divisó por vez primera tierras del continente americano. ¡Coñe! ¡Tierra! ¡Es tierra a la vista! El grito de Rodrigo de Triana al llegar a América... ¡Tierra! ...se escuchó de manera muy distinta en España. ¡Coñe! ¡Coñe! Muchos aprendimos en la escuela que aquel 12 de octubre Cristóbal Colón descubrió América, sin duda una visión etnocentrista del acontecimiento. Sería más acertado hablar del inicio de la invasión y conquista de América por parte de la corona castellana y de otros reinos europeos. En 1918, tiempos de Alfonso XIII, el 12 de octubre se declaró Fiesta Nacional Española, bautizada como Día de la Raza. 40 años más tarde, en 1958, durante la España de Franco, se cambió el término raza por hispanidad y así se mantuvo hasta 1987, año en el que Juan Carlos I de Borbón declara el 12 de octubre como Fiesta Nacional de España, prescindiendo del término hispanidad. La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Los impulsores de esta celebración, las clases dominantes del Estado español, nos venden el 12 de octubre desde el punto de vista de los vencedores, desde un nacionalismo español y ultracatólico que se empeña en maquillar la realidad histórica de la colonización, camuflando el mayor genocidio que la historia ha conocido y despreciando a los pueblos que habitaban el continente americano siglos atrás. La imposición de la lengua castellana, la imposición de la religión católica, el exterminio de millones de indígenas, la completa destrucción de antiguas civilizaciones, la usurpación de todas sus riquezas materiales, la esclavitud de los supervivientes... A todo eso, Juan Carlos de Borbón y los nacionalistas españoles lo denominan con orgullo proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Pura apología del imperialismo. Sin embargo, otros países del continente americano celebran el 12 de octubre con otra denominación y significado. Día de las Américas en Uruguay, Día del descubrimiento de dos mundos en Chile o el que probablemente se encuentre más enfrentado con la versión de los vencedores, Día de la resistencia indígena en Venezuela. 500 años después, parece que los vencidos pretenden reescribir la historia. Muchos nacionalistas españoles evocan todavía con añoranza esa famosa frase que dice En el imperio español nunca se ponía el sol. Por desgracia para ellos, la historia ha demostrado que, como dice Justo de la Cueva, España es una cosa que con el tiempo se encoge, un proyecto fracasado de nación unitaria. Pero a pesar de todo, el Estado imperialista español continúa expoliando a los pueblos del continente sudamericano a través de las nuevas fórmulas coloniales. Estas nuevas fórmulas no son otras sino el capitalismo mundial y los pilares fundamentales que lo sustentan, o como diría Zapatero, son las reglas del juego. Robo, robo, robo. Economía de mercado es un robo. Las reglas del juego. La economía de mercado o mercado libre, aunque de libre tiene bien poco. Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, la empresa eléctrica estatal Enersis fue adquirida por Endesa, que por aquel entonces presidía Rodolfo Martín Villa. Actualmente es una de las mayores multinacionales eléctricas de Europa. Tiene presencia en Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Perú, cuyos gobiernos de turno ponen todas las facilidades para la explotación de los recursos naturales y humanos, en detrimento de las inversiones sociales, los derechos laborales y el medio ambiente. Pero no es Endesa la única multinacional española que opera en el continente sudamericano. Telefónica, implantada prácticamente en todo el continente, Repsol, el BBVA, el Banco Santander, Gas Natural, Unión Cenosa y el Rola... Estas empresas obtienen beneficios multimillonarios a costa del empobrecimiento eterno de todo un continente. Es el nuevo colonialismo que los países civilizados y democráticos han inventado. Desde aquel 12 de octubre de 1492 hasta nuestros días han pasado más de 500 años de brutal explotación. La celebración del 12 de octubre no es más que apología pura y dura del imperialismo español. Es un insulto a los pueblos indígenas que todavía hoy luchan por gobernarse, a las naciones americanas que buscan su independencia y soberanía, así como a los pueblos que dentro del Estado español siguen luchando por su liberación nacional. Por la autodeterminación y convivencia de los pueblos, no a la celebración del 12 de octubre, no al imperialismo.